Un trágico accidente se registró en el kilómetro 951 de la Panamericana Sur. Un camión que se dirigía de Arequipa a Camaná impactó contra una minivan en la que iban 17 pasajeros. Lamentablemente 11 personas, entre ellos dos menores de edad, fallecieron, mientras que nueve sobrevivieron de milagro y fueron trasladados de emergencia hasta el hospital de Majes. Los otros dos, por la gravedad de sus heridas, fueron llevados al hospital Honorio Delgado. El chofer del camión fue detenido y derivado a la comisaría cercana. Asimismo, las autoridades llegaron a la zona para proceder con el levantamiento de los cuerpos. Los familiares de las víctimas acudieron a la morgue de la ciudad para esperar los resultados de las necropsias. Por el momento no tengo contacto, no tengo ningún acercamiento de la empresa, no tengo ninguna visita. Estoy prácticamente en este solo. ¿Usted está asumiendo todos los gastos, todo lo que implica? Por el momento, sí. Las autoridades vienen realizando las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades de este fatal suceso. Nosotros ya hemos aplicado sanciones a esta empresa por los diferentes accidentes que ha tenido en otras rutas. ¿De qué empresa se trata? Es la empresa Caminos del Inca. Entonces, ahorita cuenta con una suspensión en su ruta Arequipa-Chivay, por ejemplo. Del último accidente que tuvo, que también hubo muertos. Entonces, esta reincidencia nos ha llevado a ver la acumulación que tiene de faltas y poderla suspender temporalmente. La gerencia de transportes terrestres evaluó una suspensión de la empresa Caminos del Inca.